Hola amigos, aquí está el caimán del rincón de la vieja Miriam Ruiz. En la ciénaga de Cimití, miren lo hermoso, es un atardecer quieto, pero se ve que en la ciénaga de Cimití hay mucha, mucha alimentación. Estos animales no se han presentado ningún accidente, en donde haya sido mordido alguna persona o algún niño, pero se debe a la abundancia de peces aún. Ahí lo vemos, se mueve mucho la cámara, pero ustedes perdonarán. Ahí está el caimán de la ciénaga de Cimití, solamente está mostrando la cabeza, ahí mostró el lomo, si lo ven, mostrando el lomo, va directo a su prece. Qué bonito el caimán.